El menor Fernando Jonathan Valdés Ayala fue operado la mañana de ayer en el Hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco, en el cual se le extirpó el ojo izquierdo, informó la señora Marlene Ayala Quijano. La madre del niño, que fue objeto de una presunta negligencia médica en Ciudad Obregón, donde un médico le extirpó el ojo derecho, que estaba sano y no el izquierdo, que es en el que estaba programado al tener un tumor llamado retinoplastoma, agregó que el niño se recupera en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente y que hasta ahora la atención del centro hospitalario ha sido buena. La señora dijo que continuarán con la petición al IMSS de que se le coloque a su hijo una prótesis en ambos ojos luego de recuperarse de la cirugía. Con información de Eduardo López, para Elimparcial.com, Janet Valenzuela.